Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Minecraft A ver, me habéis comentado algunos Bueno, uno de vosotros Para ser más exacto El tema de lo que pregunté el último día De que hacer con Con los aldeanos Y Se me hace súper raro tener esto aquí en medio Y el caso es el siguiente No hay ninguno nuevo, ¿no? El que llegó ya está Vale, correcto Que por cierto, el túnel que damos Que ya estaba hecho Sí, está entero ya Ya no me acordaba Vale, entonces Hablando con vosotros Parece que uno está ya goloso, ¿eh? Se empujan ahí un huevo Puede ser En fin A lo que iba Que me habéis dicho que intenté priorizar La granja de hierro El problema de la granja de hierro es que necesito Aparte de tiempo Necesito Un cierto espacio Porque es algo grandecilla Va muy bien O creo que va a ir bien Pero es algo grande Entonces, si empezamos partiendo de la base De que tiene que estar A... Era 54 O 56 Ahora ponerle 100 bloques de esta casa Por esta puerta que tiene aquí Eso hay que mirarlo detenidamente Y de dónde me la hago Y de qué material me la hago También podríamos mirar ese tema Voy a empezar a hacerla Se va a quedar a medio Voy a volver con el tema de los aldeanos Del almacenaje de los aldeanos Porque seguramente empiecen a aparecer Y quiero administrarlos de alguna manera ¿Vale? Entonces en ese sentido Vamos a ir haciendo una cosa y la otra Y salvo que me aparezca de repente El agricultor Como nos pasó en el otro caso Salvo que de repente Un día me aparezca una agricultura Y diga Coño, hostia Pues esto lo podemos meter ya Que lo meteremos directamente En principio Vamos a hacer solo el Ir preparando cosas poco a poco Eh... Avanzaremos un poquito por aquí Bueno, creo que la voy a hacer por allí Yo creo que sí ¿Qué distancia tenemos aquí? A ver, estamos en... Aquí F3 Estamos en 66 Sí Vamos en 66 666 Hay más de 100 bloques, eh De allí hasta aquí O sea, aquí estaríamos seguros De que no está cerca del... Del este Pero hay una cosa que quiero hacer Que es una chorrada Y yo lo sé ¿Vale? Pero quiero hacerla encima del agua ¿Por qué? No sé Porque me aburro Yo sé Me gustan las cosas complicadas Ya lo sabéis Que a veces me aburro Y quiero complicarme la existencia Porque como no tengo nada mejor que hacer Pues me apetece ¿Vale? Entonces Me gustaría hacerlo todo mayormente Con... Diorita pulida En todo caso Y no tengo... Granito Eh... Qué pena Pues nada Lo haremos con lo que tenemos No podemos elegir más Entonces Si yo lo hago así Es que no sé exactamente Dónde estar el centro Una cosa... También podemos ir al bioma de mesa Y coger recursos, eh Vamos a ver Me cago en... Creo que quiero ponerse el bloque Eso Madre mía Vale Ahí Porque si no al final no vamos a ser capaces Vale Entonces De hecho Ese último bloque No me gusta que sea de tierra Ese último bloque va a ser ya Uno de los... De las piedras angulares Vale Entonces Yo quiero por ejemplo Es que claro Si te... Te quitas todo el problema de la iluminación Aquí debajo Porque da igual Es agua No va a hacer nada Spawn ahí abajo O no debería Eh... Vamos a quitar ya esto, eh A ver Tenemos que hacer un... Suponemos que esta es la central Así que... Uno Y dos Uno Y dos Vale Cinco Empezamos con un ancho de cinco Vamos a suponer que este es el central No, vamos a empujar hacia allá Vamos a ir moviendo todo desde delante hacia atrás Y... He rozado sin querer Bueno, vámonos a intentar hacerlo desde arriba Que igual es un pelín más cómodo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Pues ya estaría Uno Bueno Esa está igual con el otro O sea que da un poco igual Ya hay que rellenarlo por cierto Uh, justo Clavado Aquí es cuando puede ser que me quede sin bloques No me extrañaría para nada Y de hecho Me va a pasar Míralo Ay, voy a tener que volver Qué suerte Para hacer esto voy a venir con la barquita Va a ser mucho más cómodo Ir y venir con la barquita Además de hecho La idea es ir y venir con la barquita No sé Me hace ilusión tenerlo encima del agua Es una chorrada Y lo sé Pero me hace ilusión ¿Yo qué queréis que os diga? Corté un tramo yo de este camino Ah no, lo volví a montar Tienen que inventar algo que sean como puentes Tío Me lo haría Vale Tengo que tener piedra Pero para aburrir Porque me suena que cocine bastante Mira Piedra Más piedra Más piedra Más piedra Más piedra Ah mira Tengo bloques de estos directamente Sin necesidad de hacer piedra Correcto Esto es llorita pulida Que tengo mucha más Vamos a dejar la piedra entonces Necesitar vallas de madera Vale Pero eso bueno Más adelante Ahora mismo no Aquí tengo granito pulido Pero no tengo mucho más Bueno Tengo 21 Edita pulida Aquí 20 más de piedra Granito Uno solo no lo puedes pulir Tienes que pulir más Así que Esto es lo que tengo Por esto me tendré que apoyar Ah Lo que necesitamos son Glowstone Necesito piedra luminosa Voy a tener que ir al Al nether Seguramente vaya Fuera de cámara Porque me revienten 70 veces Me pongan de mala leche Y Y me caguen todo lo cagable Así que seguramente Iré Iré por mi cuenta Vale Vamos a ponerlo en este lado Y terminamos antes Voy a decir Voy a romper en un sitio Que ven por saco Vamos a seguir ¿Dónde estoy construyendo? Ya ni lo sé ¿Era allí? Sí, era allí Me encanta romper las hojitas estas Me ha chorrado Pero me hace gracia Vale, pues de aquí De aquí de hecho No es de donde empieza todo Por el sentido Necesario No es necesario que hagáis un anillo aquí ¿Vale? O sea Podéis hacer que la zona de agua Que la zona de recolección Este abajo Directamente con hoppers Diferencia Abajo tienes que poner Siete hoppers ¿Vale? Y con... Y con esto Pues no tienes que poner Ninguno O sea Tienes que poner Tres No De la otra manera Tendrías que poner Como nueve hoppers Para toda el área De caída que tienen Y con este Solo tienes que poner Tres Bueno Pues eso ya es un poco Lo que te quieras Tú Si te apetece Poner más hoppers Porque ya tienes más hierro Por lo que sea Yo que sé Con nueve hoppers Te aseguras de que Lo vas a tener exactamente igual O sea No Ni ganas ni pierdes Realmente Pero Yo que sé Siempre ves mejor y más claro Cuando el Hierro se acerca hacia ti Lo ves flotando Arrastrado por el agua Más que flotando No Encuentro la versión Ultra HD De esa de las narices La de uno No me No la veo Por ninguno Así que va a seguir saliendo Lo aviso Vamos a volver Creo que era así Ay mierda Me podría haber traído una cosa ya Bueno Podría haber dejado de echar una cosa Pero bueno Esto ahora Era de altura Era de altura No me acuerdo Esto era de altura Creo que eran tres Más para arriba Puede ser Me suena algo de eso Me suena que era algo así Así Un momento Wait a moment Que lo tengo aquí abierto En segundo plano Para ir echándole Vistazos si me hiciese falta Sí, son tres de altura Vale Pues correcto Eran tres de altura Bueno Pues una Dos Y tres Otro más Otro más Otro más Me cago en Vale Vale Pues ese aquí Y ese aquí Con este ya estaría Ahora la cuestión es que aquí hay que poner carteles Y no llevo Ni uno siquiera Así que A ver Aquí hay que poner esto Que lo necesitaremos para luego Lo voy a dejar ya puesto Que es Aquí Vale Hay que dejarlo puesto Porque luego lo vamos a usar Pero ya está Vale Pues vamos a volver Este vídeo lo vamos a dedicar Básicamente a esto Salvo que vea que empiecen a aparecer Aldeanos Que creo que mientras que estés ahí Creo que incluso no pueden aparecer Creo No sé Pues me equivoco Ya la aparece ahí No tengo ni idea Pero en principio Yo creo que Ocupa el hueco O algo así Y no Y al estar cerrado Una movida así Me creo que no le deja Necesitamos carteles Necesitamos nueve carteles Vale Así que No sé dónde tengo algo de madera No sé siquiera Si me queda algo de madera Esta menos Lo que me interesa Bueno Madera tengo Madera como tal Tengo Pues tengo tronco de abedrules Aquí unos pocos Pero más madera no Voy a tener que empezar A organizar en serio A ver Palitos Como narices Se hacen los carteles Coño A ver No tengo suficiente Para hacer cartel Para hacer un cartel Ahora si tengo Para hacer carteles Claro Por cada vez que hago esto Me salen tres O sea que necesitaría Hacerlos dos veces No puedo hacerlo dos veces Necesito más palitos Y más madera Vale Pues más madera Y más palitos ¿Dónde están los palitos? Palitos Más palitos Pon más palitos No Me sigue fallando algo Ahora me falta madera otra vez Pon más madera Más palitos Más madera Ahora si cojones Vale Ahora me sobran un poco Igual Pero bueno Me vale igual Ah no Me faltan todavía Cierto Pues Más madera Palitos me sobran Ah no Más madera aún Verdad que son Son seis por cada tanda Claro Es que ese era mi fallo Antes Yo estaba pensando Digo Ya estaríamos Pero claro Es que son seis Cada vez que necesito Y de sacarse a con cuatro Así que Vale Vamos a volver para allá Tipi Pi 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 Vale Llevo Llevo de milagro Nada cristal Lo típico que quieres ver siempre Es cuando matas a alguna criatura Es verlo Como muere Ya está Y eso lo quieres siempre Pues aquí lo mismo Ay mierda No me he traído lava Me podría haber traído ya la lava Me cachis Vale Aquí es lo siguiente Aquí ahora tenemos que poner Carteles Aquí Y otro más Uno delante de otro Simplemente Vale Para hacer el tema Del apoyo de la lava Y no tiene más Aquí son nueve en total No tenía que haberme agachado para ese Pero bueno Ahora pues ya estaría Y esto Ahora le ponemos aquí Cristalito del bueno Cristal aquí de bohemia Que tengo de puta madre Ese es eso Bueno Ah no 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 Tengo que cerrar aún Espera 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 Para 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 I need water Water I need the fucking shit water Necesito agua primero Cierto I need water Mira he hecho de spawn Que viene Ay No me acordaba del agua Hostia pues casi era lío Me hubiera tocado romper el cristal Espérate Me deja yo el cubo No dos cubos Perfecto Necesitaría más Realmente Pero bueno Vamos a dejarlo en uno En dos Que diga No me voy a poner a hacer cubos Se van a hacer cubos de oro No me voy a poner un huevo Creo que no Vale No llevo nada más Vale Perfecto Pues nada Me tocará hacer el viaje Para el otro Que se va a hacer Vale No sé por qué lo lleno aquí Si lo puedo llenar en el otro lado Pero bueno Porque allí también hay agua Y bastante Vamos para allá Ahora tenemos que coger lava Un cuanta Un huevo Porque como la lava No puedes crear lava infinita Y tienes que llenarlo todo Para quitar el tema de las corrientes Y tal Por comodidades Y ahora Es cuando tenemos aquí Nuestro momento épico Que es cuando tenemos Eso de agua Se pasa Interesante ¿Hecho mal? Puede ser Se pasa de agua O se une el otro agua Se está uniendo este agua O se está pasando No, no se está pasando Ni lo uno ni lo otro Está justo en el borde Sí, 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 sí Se une A ver, entonces A ver La pregunta me doy yo Si yo ahora hago así No Se une porque están ahí al filo Y visualmente se unen Pero realmente no No se han unido Mola O sea que realmente Está bien Cuño Hasta luego Está bien Vale Vamos por arriba O sea Aunque visualmente Haga cosas raras Está bien También el fallo Es haberlo hecho aquí Me cago en Podría haber utilizado Eso de escalera A ver Que puedo usar De escalera Ahora Pues esto mismo Vale Pues ahora lo suyo Sería Meter aquí lava Que no tengo encima Porque no he cogido Porque me faltaban cubos Así que Vamos a poner la lava Vamos a ver No sé que tiempo llego Grabando No mucho llevaré Creo yo Vamos a ver Vale Lava tenemos que tener Aquí abajo Por huevos Además Ostras La putada es el tramo ese Oh oh No llego No me he acordado Del tramo este Tío No me he acordado De este tramo Pues hay que entrar por aquí No puedes entrar por otro lado Por ahora Bajar si puedes bajar por ahí Pero el tema de ese Está jodido ¿Cómo se hace ¿Cómo se hacen tramos de madera? De estos de escalera Vamos a hacerlo ya Y así me lo quito Porque si no se me va a olvidar Y no lo voy a hacer Y lo sabemos todos Madera Vale Más palitos Si no me equivoco Porque si no me está dando la opción Es que necesito más palos Vale Aquí lo tenemos Escalera Ah Que son solo palos Cojones Vale Necesito tres tramos Se perdieron dos Creo Así que O tres Dos o tres O sea que tampoco será tan difícil Recuperar esa parte A ver Empezamos reponiendo Esto Y esto Y esto Vale Perfecto Pues ya estaríamos Eh No me llego de espaldar ¿Eh? Uf La cosa sí cae ¿Eh? Y si es que solo te vas a llevar Un guantazo Y que encima estás debajo de tu casa O sea que tampoco importa mucho ¿No? Como aquel que dice Pero no te hace ni pochita La gracia Coño ¿Dónde estaba la lava? Más cercana No me acuerdo Bueno por ahí Pero es que por ahí Está encima mía Era por aquí quizás Era por aquí Donde había Más lava cerca Yo quiero Aquella que tenía Que tuve que poner cristal Ah mira no Sí Esta es Esta es Y necesito más Voy a necesitar Mucha más Y esa musiquilla Nunca sabe Lo que es Me habéis dicho Que se mueve una sombra Que aparece una sombra Cuando se oye eso Pero eso está muy bien Y como teoría Está muy bien Pero yo lo que quiero saber Es que es ¿Vale? Aparece una sombra Vale ¿Por qué? Es un evento aleatorio Es un elemento fortuito Es algo que quieren añadir Es algo que me está acechando ¿Sabéis? ¿Me entendéis? ¿A lo que me refiero? Lo que quiero saber es el por qué Que no entiendo por qué No sé ni lo que es Ni por qué está ahí Y eso es lo que yo querría saber Por curiosidad Por cierto Creo que ya es de noche O sea que seguramente Tengamos que dormir directamente Pues sí Correcto Imaginaos que he hecho El cubo de lava en mi cama Y la calcino Guapimamente La putada es de la lava Es que no No cree ni siquiera Aunque sea con otra tónica ¿Vale? O sea de otra manera No el 2 a 1 En el cuadrado este Que dejas en medio y tal Como hace el agua Sino simplemente Con que fuera un pelín más complicado Que tuvieras que ponerlo De una manera específica y tal ¿Sabéis? Que no está que nunca Chacho Pulpo Por favor Que este sea usted de en medio Que de todas maneras También tiene una cosa Si ahora mismo Cae un golem aquí De hierro Y se empieza a chicharrar ¿Vale? ¿Solo por esto? No se va a escapar ¿Eh? Pero bueno Yo la pongo aquí Y aquí tiene doble Pues no No está aquí A pena Todo claro El tío no enseña en creativo Y esto es nada Esto es un momento Pam, 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 pam Ya ha puesto los 9 Está en creativo el cabrón Pero yo que no estoy en creativo Pues tengo que hacer Más viajes con tonto En lo que hay Yo si me lo hubiera preparado Un pelín Me hubiera dejado los 9 De la barriba ya Pero bueno O me hubiera preparado Algún cubito extra Que tampoco hubiera estado de más Vamos a caer un poquito A ver si aceleramos un pelín El viaje macho Porque es que si no Era por aquí No, ha sido por aquí, ¿verdad? Me wassapean No sé lo que dice Es que hoy es un día de celebración Vale Perfecto Hoy estamos de celebración Los colegas y tal Y entonces, claro Estamos charlando Yo que Estoy apurando un poquito más Antes de hacer marcha Para dejarme cosas Videograbadas y tal Porque es que si no No me va a dar tiempo Porque ahora mismo me voy a ir Habré grabado Dos vídeos Vale Si llega Voy a grabar dos vídeos Si llega Y ya no voy a poder volverme a acercar Al ordenador En todo lo que queda de día Así que Por lo menos quiero dejarme algo hecho Y mañana domingo Ya me hincharé a grabar O yo que sé Algo haré ¿Sabéis? De todas maneras Esta semana Va a ser también floja Ha habido Han surgido una serie de problemillas Es que Que no me permiten Ahora mismo Grabar todo lo que me gustaría Os lo prometo Más que no me permiten Grabar todo lo que me gustaría Es que no dispongo del tiempo Para grabar Todo lo que me gustaría Pero bueno Nada Ya os lo comentaré Más adelante Seguramente Pero más adelante No hay prisa De todas maneras Sabéis que estoy en los cursos Estos en Madrid Así que Me han mandado para allá Y allí no me puedo llevar el PC Así que Tampoco es que tenga Mucho tiempo para grabar Porque tengo Si alguna vez Para la semana completa Me costaba Si de repente Ahora tengo que hacerlo todo En En menos tiempo aún Pues imagínate ¿Ves lo que os digo? No se estaquea nunca Tío Esto es una mierda No, por lo menos Se ha dejado ya de moverse Me falta el de aquí El de aquí El de aquí El de aquí Me faltan 4 Más 1, 5 Bien Vale, pues eso Vamos otra vez Otros dos cubos Bueno, pues eso Que han surgido una serie de cosas Y Básicamente estoy en Madrid Y no puedo grabar todo lo que quisiera Pero si no Entre semana grabaría y tal Una pena Estoy pensando en intentar Hacer un directo desde allí Porque la conexión es buena Lo que pasa es que Tendría que ser algo de Stardew Valley ¿Vale? Igual pongo la beta Y probamos un multijugador Con todos ¿Sabes? Con quien se quiera meter Y lo tenga Me dice como hacerlo Pues no se como se agrega gente Para ponerlo en multijugador Y podemos probar un rato Estar jugando en directo Un ratejo Yo que se Por probarlo Básicamente ¿Sabes? Tampoco No tengo ni idea ¿Sabes? Este de aquí enfrente ¿No? Si, creo que si Entonces Si queréis hacer eso Yo lo voy a intentar No prometo nada El problema también es verdad Que creo que allí La conexión Se autodesconecta A la hora Y eso Si es una putada ¿Vale? Y de las gordas Además O sea Es que te desconecta Si o si No puedes hacer nada Para evitarlo Bueno si puedes hacer cosas Pero luego te pueden llamar la atención Así que para el caso Como si no pudieras ¿Vale? Mira de hecho Voy a poner el que me sobra Lo voy a poner aquí abajo Para no tener que ir dando el saltito siempre Ya está la nariz De dar el salto No quiero poslar Hay un zombie ahí Esperándome Cada vez que pasa a su lado Se ve Se pone nerviosete Se le ven las manos Moverlas de un lado a otro Bueno pues termino de poner la lava Hago el Una parte más Que quede hacer Y ya de ahí Yo creo que Lo dejaremos para el siguiente vídeo Porque no se Me da a mi Que ya habré cumplido el tiempo Que claro Es lo que tiene el creativo Creativo Esa es la parte Que menos tiempo le lleva Al no estar en creativo Tenemos que hacer viajes De hecho Él es Como digo Él ya estaría construyendo La estructura superior Y yo aún estoy aquí Estoy con la lava Pues bueno No de todas maneras Me van a faltar bloques O sea que Quiero hacerlo con esto O sea que Por lo tanto Una vez que me quede sin bloques Voy a llegar hasta donde pueda Con los bloques que tengo Y una vez que me quede sin bloques Ya pararé Vale Ese por ahí Y Y Y Vamos a poner este de aquí Y me quedarán estos dos Y ese de ahí Vamos para allá Otra paja Nos quedan tres aún Tío Que amargura No soy fea de cojón en la casa ¿Eh? A mí me encantaba Que uno de vosotros Les ponía súper nervioso El balcón este Yo qué sé ¿Es un balcón? Pues yo qué sé Dice Ya pero es que parece Que se te va a caer Y digo Pero macho Si Minecraft no sigue Las leyes de la física Podría poner un balcón De aquí que dirás hasta Que andara ocho mil Ocho mil bloques Y no pasaría nada No se iba a caer Las leyes de la física En Minecraft funcionan De otra manera No Existen Solo existen Para hacer caer A los bichos de alturas Ya está Ya los objetos destruidos Vamos a pillar ese Y vamos a pillar ese Me estoy quedando sin lava Con la tontuna ¿Eh? Ahí Dentro de poco Voy a tener que romper Uno de esos cristales Y Y ampliar la zona De recogida de lava Joder ¿Cómo me fundo la lava? El zombi se ha aburrido ya Sabía que al final Se termina bien Ah no Sigue por ahí Sigue por ahí creo Sabía que se iba a terminar Aburriendo Todo se aburre No son fieles Bueno nada El vídeo Creo que se me está alargando Me da lo mismo Voy a terminar de poner la lava Y todavía me queda un viaje más Tío Ahora que lo pienso Que aconías Está ya anocheciendo De hecho otra vez Vaya tela Pues creo que se me estaba Largando el vídeo Así que lo siento De antemano Pero Voy a seguirlo Si es por terminar esto De todas maneras Vosotros podéis haber cortado ya O sea porque voy a hacer esto Y ver el final Si queréis Y ya está No hace falta que os traigáis Todo esto De hecho igual hasta lo recorto Que seguramente No porque se me olvide Porque no me de tiempo Pero Debería recortarlo Necesito uno más tío Me cago en mi estirpe En mi raza Y en all my generation Vale pues nada Voy a pillar uno más Voy a poner el que me falta Vamos a bajar rápido Vamos a ir comiendo Por el camino Para ir más tranquilos Solo necesito uno Pero Si solo uno Podría haber cogido ¿Ves? Y este ha sido un fallo Podría haber cogido El que está arriba Es lo de los pollos Y así no mareaba más Este para mi Perfecto He cogido dos No sé muy bien por qué Pero bueno Ahí están Por si hago otra granja De pollos Lo cual dudo Enormemente Total Que la cosa es esto Es sencilla Ponemos ahora el último bloque De lava Ponemos un anillo arriba ¿Vale? Y que desde ese anillo Luego se va a empezar a construir El resto ¿De acuerdo? Es eso Básicamente O sea que es que no No tenéis ni por qué terminar Ya de ver el vídeo Si es que no os habéis aburrido Ya de él ¿Vale? Pues nada En fin Para los que sigáis queriendo verlo Pues nada Aquí estaremos Y para los que ya Hayáis sido un poco más lógicos Si os habéis ido Porque quitaréis hasta las pelotas De verme Pues nada El caso es que luego Hay que montar una estructura doble Hay que hacer como una pequeña piscina Particular Donde van a caer los golems Y Otra es el Tema de Luego la creación de aldeanos Que eso bueno Eso Yo creo que os va a sorprender Perfecto Pues ya estaría Ahora es esto así Ahora es Eh ¿What? Falta aquí una columna Espérate No recuerdo haberla quitado Ahora falta hacer un anillo Aquí Un anillo aquí de altura Un anillo aquí de altura Y terminar la columna esta de mierda Que Deja aquí un mojón Vale pues ya estaría Vámonos para casita Ahora sí Ahora ya está hecho Ahora a partir de mañana Podemos empezar a construir la piscina Donde van a hacer spawn los Los golems ¿Vale? Y luego ya construiremos el espacio Para los aldeanos Y toda la pesca Con paciencia Todo se irá haciendo Madre mía Que cambios de En el agua ¿No? Hay unos cambios ahí Un poco raros Quiero mirar una cosa más Y es el hecho de si ha aparecido Algún aldeanos extra O sea Ha nacido algún A new one Little baby Vale Y como no me terminé De hacer el agujero este Me estaba haciendo aquí Para poder ver desde la ventana de arriba Pues tengo que ir mirando Porque no podía ver ¿Sabéis? Y me empecé a acabar esto Para ver si directamente Desde la ventana esta Podía mirar Pero no lo terminé de hacer No, no parece que haya nacido Ninguno más No No tiene pinta Supongo que igual Si no te lo llevas No siguen apareciendo No sé No tengo ni idea Como eso es una zona pequeña No tengo ni idea exactamente De cómo funciona En fin Esta tontería me encanta La verdad Vamos a ver Qué tal funciona Luego cuando la estemos usando a diario Cuando estén llegando Los aldeanos aquí Y toda la pesca Pero bueno Primero tenemos que empezar A preparar la zona de abajo Necesitaremos muchos cubitos de agua Lo bueno es que tenemos Agua infinita Muy cerca Aunque nos podríamos crear Agua infinita ahí abajo Y tenerla más cerca aún Pero bueno En fin Vamos hallamos por partes Que no hay ninguna prisa Necesito conseguir hierro Para hacer las trapdoors Que tienen que ser de metal Creo que tienen que ser de metal Porque Las de madera Se rompían O algo así Y tenían un fallo ahí Que se rompían No me preguntes por qué ¿Vale? Me suena a mí Que comentaron En el tutorial Comentaron algo del estilo O igual lo entendí yo mal También te lo digo Igual se pueden poner de No sé Ni puñete de idea Las cosas que están así Y ya está ¿Vale? El caso es que hay que tener esto Siempre esto Tiene que estar alimentando esto Y bueno Y el botón es el que hace Que haga el cambio Entre las antochas de restos Ya está No tiene más ¿Vale? Para abrir y cerrar arriba Es sencillo realmente Hay tres dispositivos Diferentes funcionando El botón con la trapdoor ¿La trapdoor? Sí La palanca Con la alimentación de energía De las vías de oro Y luego El raíl pulsador El raíl detector Activando el sistema De cierre de puerta De arriba y tal ¿Vale? O sea Hay tres sistemas de monta Cada uno a su puñetera bola Pero que todos En conjunto Hacen algo En fin No os mareo más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Me gusta dejarlo aquí arriba En la biblioteca No sé Me mola Amén ¡Gracias! ¡Gracias!